¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo muy original para estándar, mazo rojo-blanco, boros, pero de control. Una combinación de colores muy poco habitual en el control, de hecho lo más habitual hoy en día. Boros es súper mega agresivo, ya os traeré ese mazo próximamente. Y la razón de que os traiga este mazo es la reedición de la Alice de Relámpagos. Ya os lo comenté, la Alice de Relámpagos no es solamente una chispa. Los mazos de control la pueden utilizar para ganar esas poquitas vidillas y matar esas criaturas agresivas. El metajuego actualmente en estándar está loquísimo, mogollón de mazos agresivos muy rápidos, combos y sinergias de todo tipo con criaturas pequeñas y sabía yo que la Alice de Relámpagos iba a pegar duro. Y efectivamente con este mazo lo vais a pasar genial, vais a controlar la partida, pero tampoco os vais a quedar de brazos cruzados porque tiene bastantes formas de interactuar con el oponente y sobre todo de intentar meter presión casi desde el primer momento. Vale, voy a comentaros un poco el deck patch del mazo como siempre, el listado completo. Os lo dejo debajo del vídeo, en la descripción. Os digo que el mazo funciona, lo he estado jugando y realmente, como digo, es que lo tiene todo. Realmente me está fascinando. Dos días seguidos que os traigo un mazo blanco de control. Ayer fue con verde y hoy toca con rojo, ¿no? Pero ya os digo que esto es distinto, se ve muy distinto al mazo de ayer. El mazo de ayer era una burrada, una locura. Y este mazo es un mazo de control más clásico, pero con cositas que meten presión desde el primer momento. Acompañando al hélice de alámpagos tenemos otra chispita, que es duelista del fuego interior. Por 3 hace 3, a cualquier objetivo. Ya sé que no ganas las vidas, pero luego lo puedes jugar como criatura y ganar que tus hechizos de instantáneo o de conjuro tengan vínculo vital. Solamente los que hacen daño. O sea, es decir, si tiras un mandala al diablo, que también es buenísima esta carta, funciona muy bien en el metajuego. Destruye criatura, encantamiento o planeswalker por solo 2 a velocidad instantánea. Tiene una pequeña pega, que es esas fichas de mapa, pero bueno, es que es buena contra todo. Es buena contra mazos de control, contra mazos de criaturas, contra mazos de sinergias. Porque contra los mazos de control no te importa darle fichas de mapa, dado que no suelen llevar muchas criaturas, o casi ninguna. Y contra otros mazos que llevan encantamientos valiosos, también es útil. Y contra mazos de criaturas, ahí es donde más flojea, pero como es muy eficiente, pues hasta merece la pena, ¿no? Bueno, pues este no hace daño, por tanto no tiene el vínculo vital. Os iba a comentar la otra chispa, que era, bueno, el delista del fuego interior, precisamente doblemente interesante, porque te da vínculo vital a tus hechizos que hagan daño. Entonces, por ejemplo, iluminar la noche, que sí que hace X daños, más uno, si esa criatura o planeswalker a cualquier objetivo hace el daño. Por ejemplo, puedes hacer de 8 y ganas 8 vidas, o cosas por el estilo, ¿no? Esta carta es muy raro que la puedas jugar desde el cementerio, pero cuidadito, que a lo mejor con un poquito de suerte la puedes jugar incluso con retrospectiva y te ríes un poco, ¿no? Yo no la he llegado a jugar, creo que nunca, con retrospectiva, porque el requisito es un poco complicado. Hay que pagar 4 de maná y luego remover X contadores de un planeswalker. Como la emperatriz orante suele tener pocos contadores, no merece mucho la pena, y Chandra ya hace daño por sí misma, generalmente en este mazo la retrospectiva de esto no suele estirarla, ¿no? Por cierto, lo que os decía, este mazo puede meter presión desde el principio, porque puede salir, si lo ves claro, de segundo turno con un duelista del fuego interior, si quieres. O sea, no es una locura, no es un absurdo. Casi contra cualquier mazo, incluso contra agro o contra control. Contra agro tienes un 3-1. Si no te lo matan, a lo mejor tiras otro duelista del fuego interior como chispa, y ya sí que es una hélice de relámpagos, porque como tendría vínculo vital, ganarías 3 vidas, o un iluminar la noche, o algo por el estilo, ¿vale? Bueno, luego, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el Celestus, es crucial en este mazo. Este mazo, si os fijáis, tiene algo que le falla, que no tienen... O sea, a este mazo le falla algo resumiendo, que tienen todos los mazos de control, que es ventaja de cartas o roba cartas. Este mazo sí que tiene ventaja de cartas, porque algunas de estas cartas hacen 2x1, digamos, ¿no? Pero no son muy directos, y desde luego robar, robar, no vas a robar cartas de forma directa. Entonces, bueno, por eso, el Celestus es tu manipulador de biblioteca. Y esas viditas extras que te va dando turno a turno contra esos mazos agresivos es genial. Y contra mazos de control también es genial, porque te vas a descartar los anticriaturas que contra el rival normalmente no van a servir contra control. Y además, si te robas el segundo Celestus, te lo descartas con el primer Celestus. La verdad es que es una carta de la cual merece la pena llevar al menos dos copias en este tipo de mazos, y aquí hace un trabajazo, ¿no? Luego tenemos Anuncio de la Boda, otra carta, digamos, para meter presión. De hecho, acabo de jugar una partida fuera de cámara, probando un poquito el mazo, y eso lo llevo por donde ha llevado unos días. ¿Y qué es lo que ha pasado con esto? Pues que acabo de ganar una partida haciendo triple Anuncio de la Boda contra un mazo de control. Y sí, ha tirado un par de Removals, pero luego, entre que atacas un par de veces con las criaturas, robas cartas, ¿no? Y luego tienes dos doses, tres treses en mesa, el rival se ha tenido que rendir solamente porque he jugado tres Anuncios de la Boda. Simplemente con eso ya ha ganado la partida, se ha tenido que rendir, bueno, porque le mataban los tokers pegando. Esta carta es buenísima. Es buena porque pone criaturillas que pueden bloquear a los mazos agresivos, te dan tiempo. Es bueno porque te permite robar cartas si atacas con dos o más criaturas. Y es bueno porque luego te da una pequeña win condition que tampoco hay que desdañar. Y el más uno, más uno, como este mazo lleva bastantes criaturas, lo vais a ver ahora, también lo aprovechas. Vale, Removals masivos. Tenemos despoblar de coste 4 y caída solar de coste 5. El despoblar tiene una pega y es que... Perdón, nosotros no vamos a robar cartas nunca porque no tenemos criaturas multicolor. Me muero. Pero el rival quizás sí que llegue a robar cartas, lo que pasa es que cuesta 4. Tendríamos la opción de la nueva ira que ha salido en esta nueva colección también, en la colección de asesinatos en Amanson Karlov. Se podría meter perfectamente. Y luego la caída solar es un poquito mejor porque te da un token que a lo mejor es un 4-4, un 5-5, un 6-6 o lo que sea. Pero cuesta 5, cuesta un poquito más. Entonces, bueno, pero llevamos un poco de todo en cuanto a Removals masivos. Y luego la Emperatriz Zarante, posiblemente la mejor carta de estándar o la mejor carta de estándar de los últimos años o de la historia, el mejor Planeswalker de estándar de la historia. Yo qué sé, una cartaza, ¿no? A ver, yo no estoy deseando que se vaya de estándar. Lo que estoy deseando es que su predominancia y su exagerado poder, esta carta está demasiado overpowered en comparación con el resto del formato, desaparezca para que todo se normalice. Un Planeswalker absurdo. Bueno, exilia criaturas y te da vidas, crea token estos dos con vigilancia, o sea, te permite atacar y bloquear, que con los más unos, denuncio de algodad, funciona de lujo. Y luego además también pone contador más uno más uno y dañar primero hasta el final del turno, que parece una tontería. Si eso no fuese poco, además la puedes jugar a velocidad instantánea y activar su habilidad en el turno del rival, si la has jugado, por ejemplo, en el turno del rival. O sea, ese turno al menos. Una cosa realmente brutal. Y luego, para terminar, tenemos cuatro copias de Virtud de la Lealtad, para que se entienda que este es un mazo de control, pero con bastantes criaturas. Esto pone un 2-2 vigilancia a velocidad instantánea, lo cual está genial para un bloqueo, para meter presión o lo que sea. Y luego ya más adelante la puedes rejugar. Es un 2-1 clarísimo para hacer una burrada. Vamos, como tengas dos o tres criaturas en mesa, en un par de turnos se han vuelto gigantes y ya no hay forma de pararlas. Y por último, tres copias de Chandra. Si he dicho que la Emperatriz Arante es uno de los mejores Planeswalkers de Standard de la historia, seguro que lo es. Chandra es de los más poderosos. Lo que pasa es que Chandra cuesta 6. Y entonces, claro, pues ya al costar 6 no se puede jugar tanto o tan fácilmente y de una forma tan sencilla. Pero desde luego, su poder, a nivel poder, es de los más grandes que ha habido también de Planeswalkers en la historia, yo creo que tiene mucho más poder que la Emperatriz Arante, pero como digo, el coste la limita un poco. Sin embargo, la juegas de coste 6, sacas dos manás, toma, pum, doble hélice de relámpagos. Porque no olvidemos que Chandra duplica tu primer instantáneo con juro que lances cada turno. Entonces, con hélices de relámpagos, con mandar al diablo, con lo que sea, con duelistas, hace auténticas aberraciones. Con virtud de la lealtad, o sea, la puedes jugar de sexto turno o incluso de quinto turno con un Celestus, ¿vale? Porque Celestus da maná, no lo olvidemos, no solamente es su manipulación de biblioteca. Y lo de dar maná es súper útil. Se va a ni más ni menos que 7 contadores de lealtad. El más 1 es excepcional para sacar ventaja de cartas. De 5 cartas eliges la que más te guste, instantáneo de conjuro. Que además va a copiar, o sea, además la copia. Y luego el menos X gana partidas. Hace 2 por 1, matas 2 criaturas, haces 5, 6, 7 daños al rival y a otra criatura o hubo cualquier objetivo, etcétera, etcétera. Una auténtica locura. También es muy importante en este mazo el tema de las tierras. Campo de ruina para eliminar las tierras, sobre todo las que se convierten en criatura del rival. Mirrex, cosas de ese estilo. Obviamente obligatorias, pues obligatorias tampoco, ¿no? Pero no merece la pena no llevarlas. Siempre las tierras legendarias de Kamigawa. Esta como removal es muy útil. La roja no la llevamos porque, bueno, pone un par de tokens. Se podría quitar una montaña, ¿eh? Si queréis, quitéis una montaña y metéis la Shokenzan, que es la tierra roja legendaria de Kamigawa. Y, importante, 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 vivax sin sosiego. También gana partidas. Y como el contador más uno, más uno, se lo puedo poner a sí mismo o a otra criatura, vas, digamos, eligiendo y tiene esa pequeña versatilidad. Un mazo súper divertido, muy bueno, me ha funcionado muy bien. Y, bueno, pues que ahora vais a ver en las partidas que tenéis a continuación. Bueno, vamos a por la primera partida en la cual tenemos solamente dos tierras. Pero, bueno, tenemos removals variados, el Celestus. Como será el rival, tenemos tiempo de robar esa tercera tierra, nos rampeamos. Y luego ya, pues a base de removals, seguramente podamos frenar al oponente. Que empieza con una tierra verde-blanca, girada, rado sin sosiego. Lógicamente, jugamos nosotros de primer turno el B-Bak sin sosiego. Aquí todas las tierras estas que se convierten en criaturas son sin sosiego. Muy cacofónicas para el castellano. Y defensora del cielo interior. Y Sibarita de Voldaren. Por tanto, ya sabemos a qué mazo nos estamos enfrentando. A la Boros Convoke. La Boros de Convocar, que ya la traje hace mucho tiempo aquí al canal. Porque es un mazo viejo, un viejo conocido del formato. Y, bueno, tenemos alguna forma de frenar un poquito el problema. Que Mandar al Diablo, pues precisamente, no es el mejor removal contra este tipo de mazos. Porque él lo puede aprovechar bastante. Voy a esperar a ver que haga cosas. Ya sé que podría llegar a convocar incluso. Pero vamos a matar lo más tarde posible sus criaturas con Mandar al Diablo. ¿De acuerdo? Y las fichas de mapa las va a aprovechar bastante. Ahí viene Kelan. Con esto tiene que girar tres artefactos IO. Criaturas, ¿vale? Entonces puede girar esto, esto y esto. Así que se lo voy a matar ya en respuesta. La testa de Kelan lo está jugando de momento como conjuro, como aventura. ¿Vale? No he dicho nada. Igualmente tiene los tres artefactos. O sea, dos artefactos y una criatura. Y puede activar la habilidad de la defensora del cielo. En cuyo caso, quizás me gustaría arriesgarme y no matar la defensora del cielo interior. Vale, lo hace. Vamos a esperar entonces a que ataque. Y cuando ataque, sí, la vamos a matar. La vamos a matar porque si dejamos esto crecer... Vale, va a jugar ahora el Kelan. Vamos a matárselo. Venga, va. Pillamos tres. Es que escala muy rápido este mazo. O sea, lo mismo el siguiente turno. Te mete tres tokens en mesa y te ha reventado, va. O bueno, seis, seis. No está mal tampoco. Esa tenemos que matarla también. O comernos una cantidad de daño ingente. Vale, vamos a jugar... El campo de ruina va a tener que matar ese Prado sin sosiego en algún momento. Pero no solo vamos a decir que lo tenemos. Y no puedo jugar el Celestus. Hay que matar esto que pega una barbaridad. Lo vamos a matar con... Mandar al diablo. Por ejemplo, si se pone a hacer objetivo con los mapas... Vamos a esperar lo máximo posible siempre. Porque Mandar al diablo es una carta... Es un arma de doble filo. Le dan montones de fichas de mapa que él puede aprovechar. Acaba de meter ahí un 8-8 en mesa. Podríamos aguantar un turno. Comernos 10 de daño. Y hacer despoblar el siguiente turno. Quizás tendríamos que haber hecho Celestus. Después de ver lo que está haciendo aquí nuestro oponente. Tenemos que hacer el despoblar. Tenemos que pillar 10 aquí. Podríamos haber hecho Celestus. Ya tendríamos el Celestus en mesa este turno. E incluso podría haber hecho Campo de Ruina. Para haber roto su Prado sin Sosigo. Que nos puede dar problemas al final, a largo plazo. Pega de 10. Daño que nos tenemos que comer. Y creo que he tomado esa mala decisión en el tercer turno. Tenía varias opciones. Y creo que he tomado todas las peores posibles opciones que había. Bueno, hacemos un mucho por uno. El problema es que ahora él jugará criatura. La que sea o las que sean. Y va a sacar... Tiene un montón de robacartas. Tiene ficha de pista. Que es robacartas puro. Tiene roba descarta con la ficha de sangre. Y luego tiene las tres fichas de mapa. Pero decide ir directo con el reclutador. Sin activar ficha de mapa antes de atacar. ¿Vale? Y aquí no hemos robado tierra. Entonces. Vamos a jugar el Celestus. Voy a dejar hacer a nuestro oponente. Y voy a gastar la hílice de relámpagos en su turno. Si activa ficha de mapa. No lo hizo antes. Tiene tres mapas. Yo creo que se lo ha olvidado. Activar algún mapa. Para ver si pegaba de cuatro. En lugar de pegar de tres. Va a atacar otra vez. Esperemos que no tenga ningún tipo de truco. Sería rarísimo. Vamos a matar esto. Sin más tonterías. Es de día. El rival seguramente va a jugar hechizos. Así que va a seguir siendo de día. Y aquí viene Kelan. Kelan es una carta que ha visto poco juego. Pero es bastante buena. No recuerdo qué hacía exactamente. Siempre que ataque. Muestras la primera carta del top. Si es una carta de criatura de coste tres o menos. La pone en su mano. Y si no. La puede poner en el cementerio. Se hace una especie de escrutar. Si no es criatura. Vale. Ahora sí. Activa ficha de mapa. Que ha salido con la cual ha sacado tierra. Así que eso se queda en 1-2. Ventaja de cartas pura para él. Bien. Empieza a ponerse bien la cosa. Nosotros ahora ya jugamos a velocidad instantáneo. Creo que podemos ganar esta partida. Damos turno. Porque tenemos Removal. Removal que nos da tres viditas. Las viditas del Celestus. Que las vamos a agradecer. Voy a ir robando y descartando todo el rato. Mira. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Nos ha salido el robar y descartar. Tenía mis dudas porque las cuatro cartas de la mano eran buenas. Pero bueno. Si las cuatro cartas de la mano son buenas. Puedes esperarte al siguiente turno. Bueno. Es verdad. El Kelan hace su movida. Esperemos que falle. Vale. Ha fallado. Pero mira. Ya sabemos lo que viene. Lo ha tirado abajo. Uf. Quizás nos está salvando un poco la vida con eso. Venga. Vamos con la Emperatriz Arante. Si jugamos doble hechizo. Esto va a volver a darse la vuelta. Bueno. Es durante su propio turno. No. No. No cuenta. No vale. Vale. Yo creo que aquí ya hemos ganado la partida. Nos cargamos el Kelan. Si tuviese algo en respuesta. Todavía nos quedará el Iced de Relámpagos. Y de hecho creo que voy a gastar esta Iced de Relámpagos. No. Nos vamos a comer ese daño. Nos lo vamos a comer. No es tan grave. Si juega otra cosa mejor ahora. Que tiene una carta en mano. O si roba con las fichas de pista. Lo que sea. Que es muy probable porque tiene mucho maná. Activamos. Vale. Pues no. Pues no vaya a gastar tampoco el Mandar al Diablo. Damos turno. Otra Emperatriz Arante. Suficiente. Para que no nos la mate. Así que. Vamos a hacer esto. Y vamos a dar turno. Directamente. Sin más. Tenemos una mano muy surtida. Y tenemos que matar también. Que no se nos olvide el Prado. Sin sosiego. ¿Veis? Esto es un problemón. Es que este mazo. Te hace estas cosas. Ahora ese top de Kea. Un reclutador de Imodane. Y ya nos pone otra vez contra las cuerdas. No olvidemos que además tiene la tierra esta. Que da más uno más uno al atacar. Hay que matarla antes de que ataque. No como antes que le dejé atacar. Pallo mío con Kelan. Se me pasó. Le dejé atacar. Y sacó ventaja. Porque tiró una carta del top al cementerio. Yo creo que hasta nos hizo un favor. Creo que va a activar la tierra. No debería. No debería. No porque sabe que tenemos. No debería. Porque tenemos el campo de Runa. Debería gastar su mana en estas cositas de aquí. Vamos a ver qué es lo que hace. Y en función de lo que hace. Tenemos también un bloqueador. Ojo. El Ivaxin sosiego también sabe bloquear. Lo vamos a activar. Nos sirve. Vamos a bloquear. Y si pasa cualquier cosa. Todavía tenemos. Mandar al diablo. Y el hice de relámpagos. Vale. No sé si el rival lo ha tenido en cuenta. O se ha equivocado. Es que a ver. Esas cosas pasan. Hay muchas tierras dobles. Y todas son rojo blanco. A mí me pasaría también con sus tierras. Son blancas verdes. No sé por qué lleva esta tierra. De hecho lleva verde. Es raro. Eso no es habitual. Sí que tenía algo. Nos va a hacer un daño. Nos va a matar la tierra. Pues no podemos evitarlo. Y además. Se resuelve el caso. Vale. Pues voy a sacar mana. Vamos a matar un bichillo de esos. Podríamos haber hecho campo de ruina ahora. Sobre su prado sin sosiego. Pero bueno. Nos lo mata porque tiene una criatura en mesa. Y además esto se resuelve. Porque ha atacado con tres o más criaturas este turno. Así que sus criaturas ahora tienen más uno o más cero. Aún así creo que estamos tranquilos. Aunque él tiene todavía... Buah. Qué pesado. Mucha ventaja de cartas. Ha habido doble hechizo. Eso es bueno. Robamos. Descartamos. Las tres cartas son buenas. Pero mira. Me puedo descartar una Emperatriz Arante que tenemos en mano. Un removal masivo también podría medio valernos. Sigue teniendo la tierra. Y yo creo que tomo algunas decisiones que no han sido muy buenas. Porque nos han... Despoblar. El problema del despoblar está muy bonito. Pero es que viene justo luego el prado sin sosiego. Tampoco es que sea la bomba. Vamos a descartarnos. Venga va. La segunda Emperatriz Arante del mazo. Uy. Nos hemos robado una Lice de Relámpagos. Bien. Vamos a... Antes de hacer eso. Despoblar. Qué pena no tener un mana más para poder matarle el prado sin sosiego con el Lice de Relámpagos. Que pega cuatro por cierto eso. Y vamos a poner token. Token para poder bloquear a su prado sin sosiego que presumiblemente va a intentar atacar a la Emperatriz Arante. Esto hace un daño por cierto. Aunque X sea igual a cero. Vale. El rival roba carta. Tiene todavía dos fichas de mapa. Tiene el más uno más cero permanente sobre sus criaturas. Estamos bien porque tenemos 13 vidas. Pero te puede quitar 13 vidas de golpe muy rápidamente. Esto quita un montón de vidas. Sobre todo en este mazo. Que fijaos que a veces pone dos o tres criaturas de golpe. Y decide no atacar con el prado sin sosiego. Lo cual me deja bastante más tranquilo. Ya tenemos un 2-2 Vigilancia. Que va a ser 3-3 Vigilancia cada turno atacando y bloqueando. Y... Uy. Esto empieza a pintar un poquito mejor. Vamos a ello. Atacamos. Si no jugásemos Hechizo, el Celestus se volvería a dar la vuelta. Y es ostentador. Y creo que lo voy a hacer. Creo que vamos a hacer Campo de Ruina. Y además Elice de Relámpagos. Sí, vamos a hacer eso para que se haga de noche. Robamos, descartamos. El anuncio de la boda. Está bien. Vamos a robar, descartar. Mira, nos vamos a descartar otro campo de Ruina. Que es una tierra. Nos hemos quedado muy pillados de tierra. Para ser un mazo de control, Boros. Nos hemos quedado muy pillados de tierras. Con solo 4 tierras, ¿verdad? Y... Sí, esta partida... Pudimos haberlo hecho un pelín distinto. Muy al principio. Vamos a ver qué saca con esto. Con esto no saca nada. Porque tiene que convocar para sacar la ventaja de cartas. Lo único que saca es hacernos un daño. Cuidado que es 6-5, eso sí. ¿Se lo podemos matar? Vamos a ya no andarnos con tonterías. Nos cargamos la tierra. El Prado Sin Susiego podría acabar convirtiéndose en un problema. Incluso el Mirrex podría llegar a convertirse en un problema. Que son 2-1 todas sus criaturas. Bueno, no miento. 3-1. 3-2. Con eso. Vale, buscamos tierra. Rojo, blanco... Da un poquito igual, ¿eh? Pero a lo mejor quiero hacer... Venga, va. Blanco, blanco. Que tenemos algún hechizo doble blanco. Y ahora con la Lice de Relámpagos... Nada. Con el Mandar al Diablo nos cargamos el Caballero. De modo que le volvemos a regalar otras dos fichas de mapa. Y esto no acaba. Venga, no. Estamos más tranquilos ahora ya. 4-4. Vigilancia. Daño a primero. Es de noche. Así que podríamos hacer doble hechizo. No sé si merece la pena. Lo que sí que vamos a hacer seguro es Anuncio de la Boda. Y el... Yo creo que no merece la pena. Por usar el doble hechizo. Para simplemente robar, descartar con el Celestus y ganar una vida. Nos quedamos enderezados con la Lice de Relámpagos. Si le activa alguna ficha de mapa en respuesta, matamos con la Lice de Relámpagos y fuera. Vale. Pues si no juega nada... Esta partida la hemos ganado. Buah. Ha sido muy difícil. Ha sido una partida muy dura. Quizás tendría que haber seguido poniendo contadores a este porque yo creo que él va a pelo. No tiene removals. Atacamos con dos criaturas. Por tanto, robaremos carta a final del turno con Anuncio de la Boda en lugar de poner token. Uy. Tendría que haber puesto el contador más uno, más uno. Es que qué mala suerte. Pongo un circo y me crecen los enanos. Qué mala suerte. Bueno. Tenía un removal. Yo digo, ese mazo no lleva removal. Pum. En toda la boca. Vale. Vamos a hacer que se haga de día. No, espérate. Ah, es que estamos todavía en la fase de ataque, digo, porque no me deja. Estamos todavía en la fase de ataque. Vamos a hacer que se haga de día. Con lo cual robamos, descartamos. Ganamos una vida. Esas vidas estaban bien. Despoblar. Queremos un despoblar a estas alturas. Me lo voy a quedar. Voy a descartarme el Iluminar a la noche que lo puedo jugar desde el cementerio incluso. Y ahora, como no hemos jugado hechizo este turno, el Celestus vuelve a dispararse. Efectivamente. Y volvemos a robar, descartar. Y lo volvemos a hacer. Dos vidas. Y además nos vamos a descartar esa montaña que acabamos de robar. Ya subimos a 15. Tenemos una hélice de relámpagos. Tenemos además ahora un duelista. Una carta muy buena. Me gusta mucho. Qué pena. Hemos tardado muchísimo en encontrar el primer duelista. Habría sido bueno en esta partida. Y activa el Mirrex. ¿Vale? Nos hace un dañito. Es un 3-2, como os comentaba antes. Y la defensora. A la cual le puede poner contador más uno, más uno automáticamente porque tiene artefactos y criaturas de sobra. Entonces, en respuesta, se la podemos matar con esto. Ahí estamos. Y como os decía hace un rato, igualmente media partida de la evolución que nos ha pillado ahí. Ha dejado la carta en el top. No tiene tierras que se conviertan en criaturas ahora mismo. Cuidadito con eso. ¿Vale? Es igual el Mirrex que pone criaturas, pero esto ya está hecho. Vamos a poner una criatura. Como esta no tiene nada ya. Pues yo simplemente aquí ya juego a mi ritmo, a mi bola. Hacemos doble hechizo. Por tanto, volvemos a robar, descartar. Ganamos vida. No voy a... Bueno, podríamos jugar el segundo duelista. Pero no nos hace falta. Robamos otra carta. Robamos, descartamos. Ponemos token 2-2. Bueno, token de la celebración de la boda. Bueno, token realmente del anuncio de la boda. Se convierte en celebración de la boda. Robamos, descartamos. A ver qué sale. Una chandra, una chandra. No está mal. Y partidaza y victoria. No ha estado nada mal. Bueno, vamos a por la segunda partida. En la cual sale el rival. Y tenemos una mano... Bueno, decente. Esto por un mana mata criaturas que aguantan uno. O por dos manas mata criaturas que aguantan tres. Está bien. ¿Vale? Para ir aguantando esos primeros turnos. Luego el duelista lo mismo. 11 de la boda y chandra ya para más adelante. Es una mano decente. Nos la podemos quedar perfectamente. No es un mulligan en ningún caso, ¿no? Sale el rival. Vamos a ver si sale rápido o agresivo. Porque es bastante habitual. El metajuego está muy loco. Es muy, muy de criaturas. Y es muy difícil frenar la mayoría de los mazos de criaturas que hay actualmente. Así que, bueno. Salimos con montaña. La duda es si me guardo la iganjo en mano. O hasta cuándo me puedo guardar la iganjo en mano. Para poder matar. Viendo que es un mazo rojo-verde. Algunas de sus criaturas que seguramente sean agresivas y muy peligrosas. Y con prisa. Eso también es algo que nos perjudica normalmente, ¿no? Por eso la iganjo puede ser importante guardarla. De momento vamos con la forja. Podríamos jugar el bicho este. Pero seguro que tiene una chispa o algo así y nos lo va a matar. Sería como desaprovechar un pequeño removal que tenemos a velocidad instantánea. ¿Vale? Druid arrastreador con dos tierras. Bueno. Ha tenido mala suerte. Porque solamente va a poder jugar una de las dos cartas. Y ahí viene el rastreador. El rastreador que gana contador más uno más uno siempre que lanza un hechizo de otro color, ¿no? Que no sea el verde. Bien. Yo creo que este es un buen momento. Para jugar la segunda forja. El celestus. Y me voy a gastar en iluminar la noche aún sabiendo que si tiene un instantáneo lo salva. Pero bueno, X igual a cero. Si esto sale bien, estupendo. Y si no sale bien, pues bueno, ya veremos qué hacemos en la siguiente. Tenemos todavía el Aiganjo y tenemos el Dorista del Fuego Interior para matar esto, ¿no? O lo que vaya jugando después. Si tiene un instantáneo rojo, un jugar con fuego o algo por el estilo, pues nos la ha liado. Parece que sí, porque la prioridad separada no tiene verde. Vale, bien. Esto lo iba a poder utilizar sí o sí, ¿de acuerdo? Porque da antimaleficio e indestructible a la criatura y no le vamos a poder matar. Hiciésemos lo que hiciésemos. Así que ha estado bien gastado al final, pero quizás un poco arriesgado, ¿eh? Quizás un poco arriesgado por mi parte. Lo que pasa es que ya con Celestus en mesa ya vamos bastante mejor, ¿no? Bien. Hay que matar esto, ¿eh? Vamos a pillar bastante daño, pero el que hay que matar es el desmantelapicnix. Que tiene que dañar dos veces, siempre y cuando... A ver, tenemos tres, siempre y cuando tengo una criatura de fuerza cuatro o más. Nos tenemos que comer otros cuatro, yo creo. Queremos gastar cinco. No, queremos gastar seis de maná. Bueno, sí, podemos jugar esto y la criatura, claro. Sí. Sí, venga, va. Tierra enderezada este turno. Esperemos que no pueda salvar el desmantelapicnix. No debería poder salvarlo. Esto arrolla, por cierto. Y jugamos esto. El duelista del fuego interior. No conseguimos todavía que se haga de noche, porque no hay que jugar hechizos en un turno, pero es que tenía... Yo creo que era la mejor opción posible, ¿no? De hacer esto y tener ya un bloqueador que al menos mata su cuatro o dos. O cuatro o tres, si lo hace crecer otra vez. Como tiene a Royar, nos va a pasar casi todo el daño, ¿vale? Eso sí. Pero, bueno, minimicemos un poquito, ¿no? O mata a la duelista. Ya una vez que tengamos Chandra en mesa y podamos hacer dos por uno con Chandra, le matemos dos criaturas. Aunque luego nos mate la Chandra, tiene que atacar. Es decir, nos va a dar muchas vidas y nos va a dar dos... Va a hacer mucho por uno, como suelo decir yo, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que tiene. Me imagino que algo tiene. Con la osadía roba cartas, o sea, tampoco... O sea, si muere su criatura, quiero decir, a lo mejor tampoco le importa. Crecimiento gigante. Vale, pega siete. Vale. Me quedo a diez. Cuidado, caray, esto hay que matarlo, ¿eh? Tenemos mana para la Chandra, o sea... Juegue lo que juegue, salvo sorpresa gigante. ¿Qué ha hecho? Martor Celestus. ¿Pero de qué vas? Ahora ya no puedo hacer la Chandra. Ah, bueno, sí, porque buscamos tierra. Tenemos una llanurita. Jugamos tierra de turno, o girada o enderezada. Va a tener que ser enderezada. Bueno, podemos jugarla girada y funcionar a base de mandar al diablo y tal, ¿no? Podemos guardarnos la Chandra para más adelante. No, yo creo que es un buen turno para la Chandra. Incluso... Podríamos hacer el más dos y el mandar al diablo. Rompiendo el encantamiento. Y luego la criatura. ¿El encantamiento lo hace robar carta igualmente? Sí, le hace robar carta igualmente. No es cuando la criatura va al cementerio, sino cuando el encantamiento va al cementerio. Venga, va. Vamos a hacer el menos dos entonces este turno. Se lo matamos. Y aún así guardamos un mandar al diablo, que es doble, por si jugase doble criatura al siguiente turno. Y nos está echando la peligra. Nos está echando la peligra porque si juega con prisa, que puede tenerlas. De momento no hemos visto... Parece una versión clásica de la roja verde de Picnic, ¿no? Que este mazo ya lo hemos traído aquí al canal. No ha jugado nada. Vale, pues esto ya sí que es muy mala señal para él. Es hasta el final del siguiente turno. Tenemos tiempo. Mandar al diablo. Virtud de la lealtad. Vale, pues vamos a jugar tierra girada este turno que podemos. Vamos a jugar... Doble hechizo. Quiero hacer doble hechizo. Anuncio de la boda para que se haga de día, ¿vale? Ay, no sé si nos rompió el Celestus. Olvidaos. Venga, y damos turno. Nos quedamos con Remobile disponible. O virtud de la lealtad que pone dos tokens, ¿vale? Gracias a la chandra. La chandra duplica todo, ¿no? Ah, yo creo que ya tenemos la partida ganada. Este mazo es peligrosísimo. Se te escapa de las manos muy rápidamente y te revienta. De hecho, yo creo que tenemos prácticamente... Ojo, qué buenas, ¿eh? Y puede jugar las dos. Lanzabero del monasterio y desmantelapinguis. Lo que pasa es que él sabe que podemos matársela las dos con mandar al diablo. Y de hecho, lo que voy a hacer es la virtud de la lealtad. Porque, como os digo, prácticamente tenemos daño lealtad. De tal. Voy a jugar esto. Ponemos dos tokens. Se ha dejado un mana disponible. Es porque tiene algún tipo de truco para proteger el desmantelapinguis. Así que haré... Bueno, no sé. Haré doble objetivo. No, claro. Tampoco sirve de mucho. Vale. ¿Y si le hago dos daños? ¿Y si le hago dos daños? Es el desmantelapinguis. Él tiene que jugar su hechizo de protección para el desmantelapinguis. Que tampoco es tan peligroso tal como está la partida ahora mismo, ¿no? Y en respuesta pues se lo matamos con mandar al diablo a esta. Vale. Bien jugado. Bien jugado por una vez y nos llevamos una agradable victoria. Bueno, vamos a por la tercera partida en la cual salimos. Tenemos dos buenas chispas. Celestus, un montón de tierras. Es una buena mano, yo creo. Así que vamos a por ello. La cuestión es si salimos con el Salón Elegante o con el Ivaxin. Cualquiera de las dos va a entrar girada inevitablemente. Supongo que es mejor empezar con el Salón Elegante y buscar algo más de impacto, ¿no? Algo que nos permita pues ya sea meter presión o una carta más poderosa o algo por el estilo. Mira, pues una tierra fuera. Así que hemos acertado comenzando con el Salón Elegante. Si el rival no mete nada agresivo, bueno, sí una montaña, ya está. Vale, iba a decir que juego esto girado del segundo turno, pero no. Era mucho mejor esta montañita y con ello matar la lanza veloz del monasterio. Yo creo que voy a quedarme enderezado. Voy a dejar que lance su primer instantáneo, ¿vale? Y en respuesta, antes de que gane más uno, más uno, le tiro la alicia y regámpagos. De modo que aunque lanzase un segundo instantáneo, no sobreviviría básicamente esa lanza veloz del monasterio. Vale, ataca con las dos. Da igual exactamente. Voy a dejar pasar al paso de bloqueadores. Vale, no hace nada. Pues le vamos a matar una de las dos lanza veloces del monasterio. Así que empezamos la partida con 21 vidas después de la primera embestida del oponente. Otro bivac sin sosiego. Tenemos dos opciones. Jugar tierra girada. Y valernos de la elicia de relámpagos. O jugar tierra enderezada y meter celestus o anuncio de la boda. Cualquiera de las dos opciones son buenas, pero tarde o temprano voy a tener que jugar los bivacs. Así que vamos con el primero. Y nos queda la elicia de relámpagos. Voy a dejar que esto entre. De primeras, ¿vale? No vaya a ser que tenga tres instantáneos. Godric. Vale, Godric te lo puedo matar, creo. Así que... Así que estupendo. Todos contentos. Bien, elicia de relámpagos. Creo que hemos tomado la decisión correcta. Y ahora ya sí este turno. Con lo que tenemos en mano que... ¡Uy, uy, uy! Venga ya, hombre. No puede ser. No puede ser. Bueno, pues nada, la gente se nos rinda así fácilmente. Nos hemos comido con patatas a esta Mono Red Agro. ¿Y quién ha sido la gran victoriosa? Efectivamente, la elicia de relámpagos. La elicia de relámpagos es esta carta que acaban de reeditar en esta colección que ya me sorprendió bastante que la reeditase la elicia de relámpagos en Asesinatos en la Mansión Karlov. Y es la razón de este vídeo. O sea, yo dije, voy a traer este vídeo al canal porque es una roja blanca de control que se sale completamente de lo habitual porque la he estado viendo y funciona bien. Me gusta el estilo y además han reeditado una de mis cartas favoritas de todos los tiempos, la favorita de muchos para chispas que ganan vidas. Bueno, prácticamente es la única, ¿no? Pero no es la única, es de las poquitas que hay. Y una carta muy, muy, muy bonita que nos ha dado pues un vídeo yo creo que bastante interesante. Ya sabéis, muchas gracias a todos los miembros del canal por estar por ahí. Muchas gracias a todos los que seguís y apoyáis todos mis vídeos. Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!